¿Cómo solucionar el problema de la pantalla blanca en iPhone 15 y 15 Plus? Hola mis queridos amigos ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, con buena salud y en el más feliz de los días. Hoy les tengo un nuevo vídeo que es cómo solucionar el problema de la pantalla blanca en el iPhone 15 y 15 Plus. Espero que os guste, pero antes de ver el vídeo suscríbete al canal para recibir todo lo nuevo, ahora sigamos la explicación. ¿Ha encontrado el problema de la pantalla blanca en su iPhone 15 o 15 Plus? El iPhone 15, la última incorporación a la línea de teléfonos inteligentes de Apple, es el iPhone de 17.indicador ordinal femenino generación y viene con la tan esperada función USB-C. Está disponible en cinco impresionantes colores, negro, azul, rosa, amarillo y verde. A pesar de ser la mejor opción para los entusiastas de la tecnología, el iPhone 15 puede presentar algunos desafíos a los usuarios. Uno de estos desafíos es la pantalla blanca de la muerte. En esta guía, le mostraremos cómo solucionar el problema de la pantalla blanca en el iPhone 15 y 15 Plus. El problema de la pantalla blanca de la muerte ha afectado a muchos usuarios a lo largo de los años. Recientemente, este error afectó a los últimos iPhone y las personas que usan iPhone 15 y 15 Plus se sienten frustradas debido al error. Es absolutamente un asesino de rumores, ya que la pantalla blanca te hace sentir miserable porque tu dispositivo no responde. Si tiene el problema de la pantalla blanca del iPhone 15 y 15 Plus, su dispositivo no responderá a nada que toque en la pantalla. Tal vez estabas jugando o incluso enviando un mensaje de texto, cuando apareció este error y detuvo la pantalla. Es un error molesto, pero hay algunas soluciones que puedes probar. El error de pantalla blanca en iPhone 15 y 15 Plus puede ocurrir por varias razones. Una posible causa son los problemas de software, que incluyen aplicaciones en su teléfono inteligente. También podrían ser ciertas actualizaciones o restauraciones del sistema. Los problemas que ocurren durante el proceso de actualización o restauración pueden dañar el dispositivo, al igual que fallas de funcionamiento del hardware, como problemas con la pantalla, la placa lógica o las conexiones del dispositivo. Las aplicaciones incompatibles o defectuosas también pueden ser un factor, ya que las aplicaciones obsoletas o corruptas pueden causar conflictos y hacer que la pantalla se ponga blanca. Si tiene problemas con la batería o la energía, puede afectar el rendimiento de su iPhone 15 y 15 Plus y provocar un error de pantalla blanca. El daño físico al iPhone, como dejarlo caer o exponerlo al agua, también puede causar el error de pantalla blanca del iPhone 15 y 15 Plus. Pantalla blanca en iPhone 15 y 15 Plus, ¿cómo solucionarlo ahora que sabes que causó el error? Intentemos encontrar una solución. Realizar un reinicio forzado El primer y más importante paso para resolver el problema de la pantalla blanca es realizar un reinicio forzado en su iPhone. Este método es la solución más sencilla y eficaz para el error de pantalla blanca en iPhone 15 y 15 Plus. Presione y suelte rápidamente el botón subir volumen para forzar el reinicio de su iPhone 15 o 15 Plus. Luego presione y suelte rápidamente el botón para bajar el volumen. Finalmente, mantenga presionado el botón lateral hasta que vea el logotipo de Apple y su teléfono debería reiniciarse. Realizar un reinicio forzado puede ayudar a resolver fallas temporales y conflictos de software que pueden estar causando el problema de la pantalla blanca en el iPhone 15 y 15 Plus. Es un paso de solución de problemas rápido y sencillo que debes probar antes de sumergirte en soluciones más complejas. Actualizar a través de iTunes conectar su iPhone 15 o 15 Plus a una computadora y usar iTunes para actualizar o restaurar su dispositivo puede ayudar a solucionar problemas con su dispositivo. Conecte su teléfono a su computadora usando un cable USB-C y abra iTunes para que su dispositivo lo reconozca. Ahora debería poder actualizar el software de su iPhone si hay una actualización disponible. Actualizar el software de su iPhone puede solucionar el problema de la pantalla blanca en el iPhone 15 y 15 Plus. Sin embargo, es importante tener en cuenta que restaurar su iPhone borrará todos los datos de su dispositivo, por lo que es esencial que tenga una copia de seguridad de sus datos importantes antes de continuar con este paso. Usar el modo de recuperación El modo de recuperación puede solucionar el problema de la pantalla blanca en el iPhone 15 y 15 Plus, pero debes seguir estos pasos cuidadosamente. Primero, conecta tu iPhone a tu computadora y abre iTunes barra Finder. Fuerza el reinicio de tu iPhone, pero sigue manteniendo presionados los botones incluso después de que aparezca el logotipo de Apple. Esto llevará el dispositivo a la pantalla del modo de recuperación. Conecte su dispositivo a su computadora usando un cable USB-C una vez que su iPhone 15 y 15 Plus estén apagados. Debería poder ver la pantalla del modo de recuperación, con el logotipo de la computadora y el cable apuntando hacia ella. El texto dirá Conectar a la computadora. Conecte el iPhone a la computadora. Puede elegir entre actualizar y restaurar su dispositivo en la pantalla del modo de recuperación. Intente actualizar primero para solucionar el problema sin borrar sus datos. Si eso no funciona, puedes elegir restaurar, pero recuerda que borrará tus datos. Sin embargo, esperamos que se resuelva el problema de la pantalla blanca en el iPhone 15 y 15 Plus. Usar el modo TFU si el modo de recuperación no funciona. Es hora de probar algunos pasos que podrían resultar un poco más difíciles. El modo TFU, también conocido como modo de actualización de firmware del dispositivo, es una solución poderosa que lleva la resolución de problemas al siguiente nivel. A diferencia del modo de recuperación mencionado anteriormente, el modo TFU va un paso más allá al acceder a un reino oculto donde el gestor de arranque de su iPhone y iOS permanece inactivo, mientras mantiene una conexión con iTunes o Finder. Sin embargo, es importante ingresar al modo TFU y restaurar su iPhone con precaución, ya que esto puede provocar la pérdida de datos. Asegúrese de tener una copia de seguridad reciente antes de seguir estos pasos. Para ingresar al modo TFU. 1. Conecte su iPhone a su computadora usando un cable USB. 2. Abre iTunes en tu computadora. 3. Asegúrese de que su iPhone esté apagado antes de continuar. 4. Siga los pasos para iniciar el modo TFU e iTunes o Finder mostrará un mensaje en la pantalla de su computadora, reconociendo el iPhone 15 y 15 Plus en modo TFU. 5. Elija si desea actualizar el software de su iPhone o restaurarlo a la configuración de fábrica. Recuerda tener una copia de seguridad antes de elegir la opción de restauración, ya que borrará todos los datos. 6. Siga las instrucciones en pantalla proporcionadas por iTunes o Finder para completar la acción elegida. 7. Espere a que finalice el proceso. Su iPhone puede reiniciarse una vez hecho esto. Una vez que se completa el proceso, el problema de la pantalla blanca del iPhone 15 y 15 Plus debería resolverse. 7. Póngase en contacto con el soporte técnico de Apple si todo lo demás falla. Siempre puedes visitar un centro de servicio autorizado de Apple y echar un vistazo a tu dispositivo. La pantalla blanca de la muerte es un error común y debería iniciar su dispositivo en poco tiempo. También puede comunicarse con nuestro servicio de atención al cliente en línea para obtener más ayuda sobre cómo solucionar el problema de la pantalla blanca en el iPhone 15 y 15 Plus. Al final del vídeo, les agradezco por verlo y espero que les haya gustado, y nos vemos en un buen vídeo.